El programa de recuperación de los materiales Ahí hay una merma, hay materiales que ya se han usado mucho tiempo Después los que son recuperables pues tienen un proceso Eso nos permite utilizar varias veces el material y se reventa en tantas veces sea necesario Se limpia con aditivos o solventes, a veces citan algún tipo de frases, adhesivos Se retiran, se deja completamente limpio el material Para que sea también armado de una forma modular todo el material Bueno este año el ahorro que va a tener este instituto Por no haber adquirido todos esos materiales que si fueron rehabilitados Es de 17.7 millones de pesos El método de entrega de contraseñas Ellos nos están sugiriendo que el método de entrega de contraseñas a través de teléfonos celulares Se sustituya por otros mecanismos de entrega personal No quiero decir ahorita cuál es el estimado de costos Porque precisamente están costeando todo eso Y están calendarizando si fuera factible o no fuera factible ¡Faactible! Gracias.